Este año por suerte participé desde el primero y en creo que 8 o 9 en Liverpool también desde los primeros y es una alegría enorme ver como crece acá en Argentina, por supuesto, bueno, ver que uno de los más grandes si no el más grande de todos es en tu propio país, imagínate que es una alegría enorme. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la música electrónica es la dinámica que tiene, cambia todo el tiempo. Cada vez la música se está volviendo más ecléctica, los sets de los DJs constan de distintos estilos de música cada vez más variados y eso lo hace para mí mucho más interesante que 3 horas del mismo tipo de música. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.